Hola amiguitos, bienvenidos al canal Tomás y Leo Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Hoy vamos a abrir una caja de el mundial de Qatar de Prism Y a ver que nos sale Así que si no lo has hecho todavía, suscríbete y dale a la campanita Y si nos regalas un like, pues mucho mejor, ¿eh Leo? Pues ya estamos aquí preparados para abrir la cajita Vamos a ver, ya le había quitado el plastiquito Vamos a ver cuántos sobres nos vienen Vale, tenemos uno, dos, seis sobrecitos Vamos a ver que nos sale, hijo Sí, a ver ¿Qué nos saldrá? Uy, con qué duro está este sobre A ver si habrá una firmada Qué duro están estos sobres, tío ¿Están duros? Sí, un poquito Vamos a ver que no nos carguemos ninguna Messi ¿Con quién empezamos? Con Nicolás González Nicolás González De Argentina Sí, de Argentina Haddul Karim Hassan Haddul Karim Sahan Rukikar, de Qatar Rukikar Gonzalo Plata Gonzalo Plata Y esta es Refractor Rukikar, de Ecuador Mira si es numerada ¿Es numerada? No, no es numerada De Gonzalo Plata Y Sultan Al-Ghanam A ver, prueba esta si es numerada De Arabia Saudí No, no es numerada Vamos con el siguiente sobrecito Vamos con el siguiente A ver, a ver, a ver ¿Cuántas cartas vienen? Cuatro Cuatro por sobre El siguiente, Anthony de Brasil Anthony de Brasil Yusef Masagny Masagny De Túnez De Túnez Una Refractor De Rubén Vargas Rubén Vargas De Mira si es numerada Suiza A ver si es numerada No es numerada No Uy, esta Esta es Rukikar De Alexander Jiku Mira si es numerada A ver si es numerada No, no es numerada ¿Dónde pone el número? La verdad, pues O detrás o delante Depende Porque no todas las están en los mismos sitios Anda Vamos a ver Rukikar Rukikar No se ve muy bien No se te ve a ti muy bien Estás echado muy para allá Hijo mío Ah, vale Ahí Piero Piero Incapié Piero Incapié Rukikar De Ecuador Rukikar Jared Jurien Timber Jurien Timber Otra Rukikar De País Esvazos Oh, esta que es Global Rage No se de quien es De que equipo es Zac Estefan El portero De Estados Unidos El portero De Estados Unidos Y tiene como El mundo Alrededor Eton Rukik Eton Mira si De Australia Voy a mirar si esta es numerada Mira a ver si es numerada No veo si hay números No ves Si no lo ves es porque no lo hay Ah, vale Solo veo un 31 Pero ese es el número de la colección Ah, vale Siguiente sobrecito De Francia Chaumení 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 Rukikar Chaumení Rukikar Otra Eszimansky Eszimansky De Polonia 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 Oh, una niuera De Canadá Rukikar Pensaba que era firmada Rukikar De Kamal Miller Si De Kamal Miller Aquí es la tercera Carta La que vale De Giovanni Reina No es numerada No La de No Y Giovanni Reina Nos quedan dos sobrecitos Nos quedan dos sobrecitos Tampoco Si Esta colección es Pequenita Si Nos quedan dos sobrecitos Y no nos ha salido Ni una de España Tío Borno Sosa Borno Sosa Rukikar 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 Furahashi Furahashi Rukikar Rukikar Lo único Las cartas están chulas Son gordas Lo único Le pasa Lo que a todas las cartas Estas Meta No es Messi ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah no Está de pie Uy No sé quién es De Holanda De Holanda Rigan Gravenberg Rigan Gravenberg Será numerada Uy No puedo quitar ¿De quién? No pasa nada De Pablo I Pablo I No es numerada No es numerada No es numerada No es numerada No nos va a salir ninguna Ni siquiera es numerada Quizá el último En el último sobre ¿Aquí pueden salir firmadas? Sí Sí pueden salir Pueden salir firmadas Eso no me lo esperaba Vamos Allá El último Vamos con la última La vamos a poner delante Joe Rodón Rukikar Joe Rodón Rukikar Michael Engadeu Rukikar 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 Engolocante 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 Y a ver ¿Qué nos viene aquí? El verdecita El Rukikar Es 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 No tengo ni idea Pero no me gusta ¿Numerada? No lo sé Pero bueno De la selección De Arabia Saudí Pues tampoco Pues nada Cajita rapidita Sí Hemos tardado poco En abrirla Muy poco No nos ha salido Nada Aquí me estoy entreteniendo Viendo como Como baila Leo Que está muy contento Hoy mi hijo ¿Eh? Ya habéis visto Que no ha sido Una gran caja Pero bueno Es las cosas Que a veces tienen De hecho Habíamos abierto Antes Una cajita Del París Saint Germain Pero se me había olvidado Darle a grabar ¿Os enseñamos la firma? Mira Vamos a enseñar La que nos salió Antes En la cajita Del París Saint Germain Una de Fabián Ruiz No es numerada Pero bueno Es una firmita Sí Por eso Leo Está muy contento Por esta firmita Que nos ha tocado ¿Y qué les tienes que decir Leo? Suscríbete Dale a la campanita Y si nos regalas un like Muchísimo mejor Pues ya lo ha dicho él Adiós Adiós Acredita Também Não se engana Olhando Pela varanda Alguém finge Que te ama Se perdeu Se afastou Mas não perdeu A esperança